saludos gente linda esto es un nuevo blog esto es una nueva semana y acabamos de salir del mall of san juan que adivinen adivinen que compramos nada no nada no pero en la tiendita está baratita de h&m compramos tu tarjeta dicha si te compré unos tenis te regaló unos tenis y todo el día de las madres que no me voy a comprar una no están mintiendo te compré ese relojito que tienes para ver todo el día de las madres le compré al nene una ropita más linda se les muestra un pero estamos aquí porque fue que llegamos bastante temprano al área del aeropuerto y como no teníamos nada que hacer dijimos vamos allá porque llegamos bastante temprano al área del aeropuerto porque hoy llega la baby la baby qué pasó el que se ubica ya como que te quejaste ya llegó de hecho ya aterrizó pero como ella le toma bastante mucho tiempo salir en lo que va al baño y recoge su maleta pues ahora es que la vamos a ir a buscar en las pasadas llegadas de sol le hemos hecho fiesta pero yo creo que a ella no le ha gustado y creo que muchos de ustedes tampoco le ha gustado así que hoy nos vamos serenitos hoy nos vamos serenitos este esta vez sol viene por la semana completa viene para la función de mañana y de el domingo de san sebastián y se queda toda la semana con nosotros para las funciones de san juan del tapia que son el 20 el 20 y 21 de agosto así ahora vamos a pasar por el teodoro moscoso carísimo carísimo nariz a usted ir al molo san juan y después pasar por este gramo carísimo y ahora la cena se partidió así que si usted quiere ver cómo se ve el teodoro moscoso obviamente ustedes acompáñenlo como como un disco tiene que verlo completo pero si yo lo que cogí fue un molde y mira el hijo y fue el supermercado y compró tronqui con él compra dos para cada dos para dos dos para para él y dos para mí y josé siempre se comen uno mío más los dos de él mentira del mismo infierno todavía me debes una mentira del enemigo quiere que el enemigo yo volteé un pedazo de tu tronqui porque yo tengo temblor del hambre que tengo no opines en conversaciones de matrimonio yo comino yo como opinen en conversaciones de tronquis y no se juega mira llegó 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 la artista no sólo llegó la artista ya comió la artista ella dijo a mí usted no me graban hasta que me lleven a comer una saltera dile dile él y que saca la de saltera y yo que comió ella y un plato de arroz con churrasco con tortores fritos más amarillos fritos al lado sol comió saludable el y no el y se comió disque un canto de flan la gente sabe que yo no como flan porque porque soy alérgico igual que la pena ningún alérgico se come el huevo la azúcar todo lo que lleva el flan separado no le pasa nada se como un plan y los alérgicos bueno se me echa la garganta quiere decir que soy alérgico a mí como que cuando como flan y se me inflama esto aquí me pero cuando él dijo que era alérgico al flan sol le dijo a la mesera puedes traerle un flan al caballero estamos en bellas artes de san sebastián ayer llegó sol no pudimos casi bloquear fuimos a comer y estábamos medio cansado hoy nos levantamos temprano recogimos todos llevamos el nene a cuidar estamos aquí preparando como es un poquito cansadito porque ya ya se está sintiendo en el cuerpo todas estas semanas de obra y trabajo pero nada estamos preparando todo para mí no mira confiarnos como se supone y meterle duro a la función de esta noche eso sí no importa cuán cansado estemos una vez uno se para en ese escenario se activa y eso queda de hecho hola jenny hola jenny hola qué tal hola agustín hola rami aquí todo el mundo aquí todo el mundo mete mano ustedes se creen no se equivoquen aquí todo el mundo mete mano mira hasta él y hasta él y hasta él y mete mano qué estás haciendo que hace yo hago que hago tú sabes que realmente yo hago nada yo sí mando y sol donde tú crees que sol está no me diga que está en el baño ya lleva 45 minutos en el baño desde que nosotros llegamos al teatro ya está en el baño está en el baño y no hay papel que no sé que ella va a hacer tienen medias tuve que la preste miren la artista haciendo haciendo sound check hay padre periquito un divismo dios mío mira vaya pero mira estamos ensayando está molesta que tiene verdad que son el corillo en la que sólo está molesta verdad que sólo está molesta así si está chisman y está llegando a la misma y estamos bien y eso es terrible como tú puedes hacer este serie hay técnico ahí arriba tú no puedes aceptar la obra por tu culo ¿Quién está aquí? ¿Qué tú haces? Es que no seas esto, tu hija se cae a la puerta Pero, no lo dejas abiertas ¿Tú también? ¡Tengo uno en paz! Volverte a amar Diablo, qué cosa horrible Eso fue horrible deseo Siempre cuando No, siempre cuando No, siempre cuando Tú me llamas Siempre a cada Minuta No me caga, no me caga No me caga No me extrañas Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es cierto No me oigo No me oigo Cállate Te hicimos segunda y tercera voz No, Eli hizo la décima A perfección Eli estaba cantando en mi mayor desesperación Bueno, vámonos que tenemos Tenemos una sala de teatro llena ahí Esperando por nosotras Así que Nos vemos después De vacaciones Nos vamos De día De día De día De día De día Viva la maleta Caliza Y nos fuimos pa' Colombia 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 Buenos días, buenos días, Jamie. Buenos días. Buenos días, Rami. Buenos días, Yanni. Buenos días. Buenos días, Adrién. Eso. Anoche tuvimos una función espectacular, ¿verdad, Corillo? Es que, Yanni, estamos hablando en el blog, la mantequilla se resuelve ahorita, Yanni. Está bien. ¿Por qué? Si me acabo de levantar. Rami, ¿viste que Yanni se maquilló, acaba de levantarse? No, me unté lipstick. Rami se pasa peleando con Yanni porque Yanni no se desmaquilla. No, no, espérate. Yanni todavía tiene el maquillaje de la obra de anoche. No, 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 yo no tengo maquillaje. Yanni, claro que sí. Solo tengo lipstick. Tienen máscara, tienen lipstick. No, yo soy así. Qué función más brutal de la noche, ¿verdad, Corillo? Espectacular. Cada vez matrimonio en lockdown, yo digo que se pone mejor. ¿Fueron nuestras mamás? Fueron nuestras mamás. Mami fue la mamá de Rami. Este fue mi hermano, mi sobrino. Fue medio dólares para allá. Y hoy otra vez, los amigos de Rami, los amigos míos. Y hoy tenemos función nuevamente en San Sebastián. Así que estamos bien felices. Miren, estamos quedándonos en Manatí unos días. Las chicas se quedaron anoche con nosotros. Miren la vista con la que nosotros nos estamos levantando todos los días. Chequense esto. Esto es mejor que los cruceros, la vista. Miren esto. Que tú me dices. Good morning, world. Es que Puerto Rico es un sueño. Un sueño. Como el sueño que tiene Eli, que todavía no se ha levantado. Es bien gracioso porque Eli, déjenme ver dónde está. ¿Nadie desnudo? No. Eli. ¿Qué dijo? Espera. Hola. Válgame, Sol. Yo ni te voy a bloguear. ¿Por qué? Porque ese pelo está... Porque la gente ya me ha visto así porque tú me has blogueado muchas veces así. Está bien, pues te blogueo. Y tengo make-up puesto ya. Sol, dinos qué dijo Eli anoche. Eli dijo que se iba a levantar temprano a comprar pan y a ir a buscar avena, farina, y a crema de maíz. Todo eso dijo Eli que iba a hacer. Anoche, no se preocupen, yo me levanto, yo voy compro pan, voy a la panadería, traigo harina, traigo... Gente, todos ya nos despertamos. Todos ya nos bañamos. Todos ya desayunamos. Y ahí está la belleza de Bellazare. La belleza de Bellazare acabando de despertar jugando en su teléfono. Eli, le gusta hostigar a sol hasta que le revienta la paz. Pero cuando él es tan joyadito no quiere ni que le hablen, mire. Mira, mira, mira la actitud, mira la actitud, mira, mira la actitud, mira la actitud. ¿Vieron? La actitud de Dimo. ¿Cómo es Sol? La actitud de Dimo. Dile más Sol, que ese hombre está todo el tiempo encima de ti y ahora está chismadito porque lo estás molestando a él. Y así no se vale. Él fue la panadería en su sueño. Dile más Sol, destruyelo ahí, este es tu momento. La harina lo vino a ver a él en vez de Eli la ver la harina. Mira, y duerme con una cosita en los ojos para que la luz no le moleste. Dile más Sol. Bueno, nada gente, estamos aquí preparándonos. Yo no sé si Eli llegue al teatro hoy, pero por lo menos nosotros vamos para allá. Miren esto. Miren, Sol está ready. Jamie está ready. Janie está ready. Adrien está ready. Rami está ready. Yo estoy ready. ¿Quién falta? El que se levantó a las 4 de la mañana. Ah, él dice que se levantó a las 4. Vente. Para que le toques y le diga aquí se paga agua. Todas esas cosas que él te hace a ti. Dile, es tu casa. Esta no es tu casa. Este es tu momento. Este es tu momento. Este es tu momento. ¿Cómo que le hacen? ¡Mira! ¡Aquí tú pagas agua! ¡Nos tenemos que ir! ¡Que Josué va hasta el tarde! Es increíble porque él siempre está al palo con Sol. ¿Oí que le ha tocado a él? Mira, pero tienes que decirle, déjame ver qué más él te dice. Esta no es tu casa. Esta no es tu casa. Yo le he dicho a Sol, hoy es tu día de vengarte. Hoy es tu día de cobrarle todo lo que te ha hecho. Miren, ya Eli está más feliz porque le compramos heladito en San Sebastián de maíz. ¿De maíz? No es de maíz. ¿De qué era? No es de maíz. Ah, más o menos lo mismo. Como peanut burgers. Ya estás más tranquilito porque tenías una actitud tan fea esta mañana. Yo no tengo actitud. Tenías una actitud tan horrible esta mañana. No, no. ¿Ya te mejoró la vida? No. Bueno, ya estamos aquí en Bellas Artes. Estamos asegurándonos que todo esté set. Ya de ayer, básicamente dejamos todo preparado para hoy. Miren para allá qué lindo está Domingo para esta obra. Gente, ya estamos a punto de comenzar. Si no has visto Matrimonio en Lockdown, se están acabando las oportunidades. Próximo fin de semana, 20 y 21 de agosto en el Teatro Tapia San Juan. Ya las dos funciones están casi sold out, no esperen más. Luego, el 3 de septiembre, estamos en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Y acabamos de abrir el 4 de septiembre en el Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta. Los boletos ya están en JosueComedy.com, así que no esperen más. Porque esta obra está dando mucho de qué hablar. La gente está gozando en cantidad. Si tú no lo has visto, dale bajo JosueComedy.com. Ok, Rami y yo estamos en el aeropuerto. Los muchachos se quedaron aquí en Puerto Rico porque... Vaya, porque Rami y yo tenemos unos compromisos en Florida importantes. Yo tengo unas reuniones, hay unas cositas que tenemos que hacer. Así que vamos a ir por unos días, resolver eso y regresar antes del fin de semana. Para las funciones del Tapia. Dejamos a él y Sol por acá. ¿Qué tú crees? Eso se mata esta semana. Yo no sé si cuando volvamos los encontraremos a los dos. Quizás uno de ellos se quita en el proceso y desaparece. Pero nosotros pues se los encomendamos a Dios. Nada, nosotros vamos para Florida y ustedes acompáñennos. Porque si ya nos acompañamos en todo este trayecto, vamos para allá. Y lo sé, estoy fatigado. Esto de estar cargando maletas y bultos y bebés y toda esta cuestión... Fatiga. Además que la condición física no está en su pic. ¿Estás buscando un auto 2020 pagando solo 99 pesitos mensuales? Eso no existe. Lo que sí existe es el dealer de Bonnie en Manatí, donde compras sin presión. Quizás has escuchado decir... ¿No tienes crédito? Te montamos. También te han dicho... ¿Tienes el crédito dañado? También te montamos. Pero aquí en el dealer de Bonnie la diferencia es que sí existe un programa real que puede ayudarte a ti si tienes el crédito afectado o si no tienes crédito. Así que si estás pensando en comprar un auto en Puerto Rico, dale la oportunidad al dealer de Bonnie y compras sin presión. Oye Bonnie, ¿cómo quedó eso? Brutal. Aunque usted no lo crea, aquí estoy en mi casa, en mi oficina, con mi tacita de café. Me hacía falta esto. Yo amo Puerto Rico. Yo amo Puerto Rico. Pero yo me mudé de tanto Airbnb y hemos corrido tanto que yo quería dormir. Aunque fuera un día. Un día en mi cama. Así que estoy feliz de estar aquí. Hemos estado trabajando todas las mañanas. Reuniones. Trabajando fuerte para mil cosas. Queremos ver si Papá Dios nos da la oportunidad de llevar la obra acá. O sea, de traer la obra acá a Florida. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. He estado trabajando con eso hoy. Gracias por vernos, gente. Gracias por ser parte de nuestro blog. No pude subir vlog lunes. Porque el lunes estaba viajando. Pero este vlog va a subir los martes o miércoles. Así que... Gracias por estar ahí. Por esperar el vlog. Gracias a Goya. Productos Goya. Porque si es Goya tiene que ser bueno por siempre oficiar el sano contenido que hacemos. Ya tú sabes, mi familia y yo cocinamos con Goya. Si tú por casualidad, que yo lo dudo porque todo el mundo cocina con Goya, no lo hace. Es tiempo de hacerlo. Sígueme en las redes sociales como Josue Comedy. Pero si tú estás viendo esto en YouTube y aún tú no estás suscrito a este canal. Desde aquí. Mira. Desde mi oficinita. Desde mi casita con mis libritos, con mi computadora, mi vaina. Te voy a cantar. Cambi� si tuvieras que ser un rockboard, sígueme en Colombia. Otra variante salió y mi matrimonio quedó en lockdown. Es un matrimonio en lockdown. Ah, matrimonio en lockdown.